...pues buenos días y gracias por acudir a esta rueda de prensa... ...en la que me acompaña Juan Carlos Trujillo... ...que va en representación de la bodega J. Ferris... ...y lo que vamos a presentar en la mañana de hoy es... ...pues como sabéis a nivel mundial se celebra esta semana... ...la semana del cherry más conocida como la Cherry Week... ...como decía pues a nivel internacional se celebran actividades... ...diferentes actividades en torno a nuestros vinos... ...sobre todo de los del sur de España... ...Rota como parte del Consejo Regulador y de la ruta del Brandy Cherry... ...un año más pues volvemos a tener una serie de actividades... ...para la celebración de esta cita anual como decía... ...que gira en torno a nuestros vinos... ...aunque la tradición vitivinícola y sobre todo bodeguera de la localidad... ...se ha visto reducida en estos últimos siglos... ...Rota sigue teniendo presencia en las mesas con nuestro vino Tintilla... ...gracias a dos bodegas que a día de hoy siguen apostando por ella... ...y siguen produciendo pero han sabido adaptarse también... ...a las nuevas demandas del mercado... ...y han adaptado el producto a las nuevas costumbres... ...por lo que podemos disfrutar tanto del Tintilla Dulce... ...el tradicional con su receta original... ...como de vermouth o vinos tintos... ...elaborado a partir de la uva Tintilla de nuestra localidad... ...gracias al trabajo y al gran esfuerzo que hacen... ...Bodegas Ferris y Bodegas El Gato... ...o Bodegas El Gato y Bodegas Ferris... ...como decía, Rota sigue teniendo presencia... ...no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional... ...tenemos que agradecer también al Consejo Regulador... ...que haya contado siempre en estos últimos años con Rota... ...con sus propuestas, con sus acciones... ...y que nos apoye en todas las iniciativas... ...que realizamos desde la localidad... ...pues bien, explicado esto... ...nos vamos a centrar en la International Cherry Week... ...donde, como decía Rota... ...un año más estará presente con una serie de actividades... ...donde haremos un maridaje entre nuestra gastronomía... ...y los vinos denominados... ...dentro de la denominación Jerez-Seres-Cherry... ...este año volveremos a tener muchas actividades... ...para conocer nuestros vinos, como decía... ...y voy a pasar a explicar un poco en qué va a consistir... ...esta semana que le vamos a dedicar al Jerez... ...pues desde el... ...vamos a tener, como decía, catas... ...vamos a tener maridajes... ...vamos a poder degustar nuestros vinos... ...de una forma un poco diferente a lo usual... ...y vamos a empezar con la heladería Margarita la Fresca... ...que está situada en la calle Guereta 52... ...donde podremos degustar un helado... ...elaborado a partir de nuestro vino Tintilla... ...desde Liter John Burger... ...nos ofrecen una opción de maridar... ...una hamburguesa muy especial para ellos... ...como es la de Milita... ...junto con una copa de Great Duke Palo Cortado... ...de 12 años... ...desde la Granja del Bucarito nos invitan... ...a que vivamos a una experiencia única... ...bien en familia o bien con amigos... ...y que es un momento para pasar todos juntos... ...en la naturaleza, con animales... ...y conociendo el proceso de elaboración de sus quesos... ...que se producen en nuestra localidad... ...y con la oportunidad también... ...pues de elaborar nosotros nuestro propio queso... ...tiene preparada muchas actividades para toda la familia... ...como decía, o también para hacerla con amigos... ...y para cerrar esta experiencia maravillosa... ...pues la harán con la degustación de sus propios productos... ...maridados con vinos del Marco de Jerez... ...desde la cadena ACE... ...desde su restaurante El Embarcadero... ...dentro de las jornadas que tienen de aquí a allá... ...nos ofrecen la oportunidad de degustar el plato especial... ...un plato especial elaborado para la Cherry Week... ...que consiste en presa a baja temperatura... ...con parmentier de patata, de patata aturfada... ...y reducción al oloroso de Jerez. Desde la bodega El Gato... ...podremos disfrutar de una visita guiada a la bodega... ...donde estará incluida también una degustación... ...de sus propios vinos y productos típicos de la zona... ...esta visita está programada para el día 12 de noviembre... ...a las 12 de la mañana... ...y podrán inscribirse en la propia bodega. En la sala de exposiciones del Castillo de Luna... ...hemos pensado que también sería importante... ...dar a conocer todo el proceso de elaboración... ...desde la producción en las propias viñedos... ...hasta que nos tomamos el vino en copa... ...sobre la tintilla de Rota... ...y donde podemos conocer, pues eso es lo que decía... ...su cultivo, hasta que llega el vino a la mesa. Un año más, en la Plaza de España... ...pues podremos asistir a una nueva edición... ...y esta es la cuarta, del Mercado de los Quesos... ...organizado porque es Andaluz y el Ayuntamiento de Rota... ...donde allí también podremos disfrutar de catas... ...de talleres y, por supuesto, el maridaje con vinos de la tierra. El domingo, día 13, en este mismo Castillo de Luna... ...podremos disfrutar de una cata de la mano de bodega J.Ferris... ...en coorganización con el Ayuntamiento... ...donde tendremos la oportunidad de conocer... ...los vinos que se producen en nuestra localidad... ...de la mano del enólogo de la bodega... ...como es José María Quirós. ...serán siete vinos maridados con unas tapas elaboradas... ...por Caterin convocados... ...y todo ello acompañado con diferentes palos del flamenco... ...al toque de una guitarra. Para que nos dé más detalles y nos explique en qué va a consistir la cata... ...le paso la palabra a Juan Carlos Trujillo... ...que es el representante de Bodega Férris ahora mismo aquí. Muchas gracias, te paso la palabra. Buenos días, mira... ...desde Bodega Férris nos llamaron desde el Ayuntamiento... ...para que prestásemos colaboración para esta cata. Nosotros en principio siempre hemos apostado por los vinos... ...y colaborar con el Ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos hemos reunido, nos reunimos en el Ayuntamiento con Ester... ...y elaboramos, como ella ha dicho, los vinos que vamos a degustar. En un principio va a colaborar, aparte de Bodega Férris... ...también va a estar Finca La Pintora... ...que es una bodega también de la familia Férris... ...que está apostando por los vinos ecológicos... ...como un vino blanco que vamos a llevar a la cata... ...y también un vermo de tintilla que también va a estar en la cata. Bueno, la cata va a consistir primero... ...en los vinos típicos del marco de Jerez... ...y manzanilla San Lucas, Jerez, 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 Jerez... ...y vamos a degustar lo que es una manzanilla, oloroso... ...un amontillado y palo cortado. Y después, para finalizar, terminaremos con tintilla... ...y vermo de tintilla, como hemos dicho... ...que elabora Finca La Pintora. Todos estos vinos, como ha dicho Ester... ...van a estar acompañados por una serie de tapas y demás... ...que cada tapa esperemos que... ...o sea, que van en consonancia con el tipo de vino. Ya por otra parte, nada... ...espero que se anime el pueblo de Rota... ...y todo el que le guste el mundo del vino... ...a hacer esta degustación de nuestros vinos... ...que están, o sea, que Bodega Ferry... ...está reconocida a nivel internacional... ...ya que nuestros vinos los exportamos por todo el mundo... ...tenemos mercados en Filipinas... ...tenemos Polonia, Alemania, Reino Unido, Bélgica... ...y todo, o sea, a nivel mundial... ...están reconocidos nuestros vinos. Aunque, nada más, le paso la palabra a Ester... ...para que termine su presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues para terminar, solo queda invitar... ...a todo el mundo a que nos vean de aquí de la localidad... ...o de fuera de ella, a que participen en estas actividades... ...que se han realizado con motivo del Cherry Week... ...desde los diferentes establecimientos... ...junto con nuestro Ayuntamiento de Rota... ...para que nuestra localidad, pues también esté incluida... ...en ese mapa mundial de los vinos... ...porque no solo tenemos productores y bodegueros... ...en nuestra localidad... ...también tenemos profesionales... ...que saben maridar nuestros productos... ...tanto de la huerta como del mar... ...de una forma exquisita, con nuestros propios vinos. Para las personas que nos puedan estar viendo... ...desde fuera de la localidad, como decía... ...invitaros a disfrutar de estas actividades... ...y por supuesto, invitaros a que descubráis Rota. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.